¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y pensaba que había terminado mi etapa en Barcelona La entrevista en que Messi hace tales declaraciones es difundida luego que su padre enviara una carta a la Liga Española de Fútbol el viernes En el que señala que su hijo es libre de dejar el Barcelona Dejarlo de inmediato sin tener que cubrir la cláusula de recesión de contrato de 700 mil millones de euros 837 millones de dólares estamos hablando Y es que los fanáticos se volvieron alborotados cuando Messi dijo que se quedaba en el Barcelona una vez más No haría juicio contra mi club nunca Es el club que amo, que me dio todo desde que llegué Es el club de mi vida, tengo aquí hecha mi vida El back me lo dio todo y todo se lo dije Jamás se me pasó por la cabeza llevarlo a juicio Reiteró Messi en la entrevista Mis amores, aquí está de cuenta oficial Messi confirma que se quedará en el Barcelona una vez más Después de tantos años de trayectoria Pero bueno, déjenme saber sus opiniones en la caja de comentarios De mi parte, esto ha sido todo hasta ahora Recuerden suscribirse, un abrazo y hasta el próximo video Chao ¡Gracias! Chao 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 Chao